Es que vamos bien, muy bien, y que no nos vamos a detener ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para tomar impulso. Vamos muy bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, tomó su decisión y pese a ello seguirá la transformación de México. Tomó su decisión de manera libre. Esta cuarta transformación la estamos haciendo de manera pacífica. Tenemos que decir que somos dichosos, porque en paz se están llevando a cabo los cambios. Sí, hay una transformación, hay un cambio y por lo mismo hay inconformidad. En términos políticos, nuestros adversarios piensan que agarrando temas en contra de nosotros, les digo cuáles son los temas, Lomelí, Urzúa, la recesión económica, a ver, a ver cuál otro, el aeropuerto, sí. Y un tema que sí hay motivo de fondo, la inseguridad. Estamos buscando la transformación del país y estamos muy conscientes de que hay una oposición. Respecto a los créditos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISTE, dijo que se está limpiando el sector vivienda, por lo que habrá un nuevo programa. Se está limpiando todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, porque se abusó en los gobiernos pasados. Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al FOVISTE, un desastre en este sector. Por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo, de fomento a la vivienda popular. Estamos muy conscientes de la importancia que tiene la industria de la construcción para reactivar la economía, para crear empleos, y una forma de hacerlo bien es la construcción de vivienda. El programa de vivienda va... El presidente enfatizó que en cuanto al tema de las redadas de migrantes que iniciaron este fin de semana en Estados Unidos, aún no hay con nacionales deportados. Se ha ido normalizando la situación en general, ese es el informe. Hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos, del orden del 30 por ciento, con relación a lo que sucedía antes del acuerdo, de modo que son buenos los resultados. No ha habido violación de derechos humanos y ya está en marcha el plan de creación de empleos Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora nada fuera de lo normal. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.